Alguien levanta su mano y dice Gloria a Dios Este tema tan lindo Nos habla de que hubo alguien que nos amó primero Por eso usted y yo debemos de amarle con todas nuestras fuerzas Alguien le aplaude a Cristo Jesús de esta noche Suenale Venga bonito Venga la palma, la palma, la palma Gloria a Dios Lo divino en lo humano cobro vida Y el reino de los cielos se asignó El misterio de los cielos liberados El Mesías prometido se encarnó Al que temo yo servir Vino a servirme Al que temo yo buscar Me busco a mi Soy a Cristo Al que temo yo Al que temo yo Al que temo yo Oiga lo que dice Como suena poder cristiano La gloria La honra Se la damos Solo a Jesús de Nazaret Alguien puede decir amén Alguien puede decir gloria a Dios Que suena la gloria a Dios Que suena el acorde Pesebre Donde el mundo Egoísta De la gloria a Dios Que suena el acorde 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 Al que temo yo Servir Vino a servirme Esto lo sabe usted Dígalo Al que temo yo Buscar Me busco Gracias Señor Al que temo Yo la pego Me hago primero Por mis culpas Por enteros Se entrecó Cantamos Allá en los olivos Cante con nosotros Y suena así ¡Buenito! ¡Buenito! Diego Chávez ¡Adiós! ¡Buenito! 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 Allá en los olivos Amargalo Dígalo En su corazón Así fue llevada La cruz al calván Así por los pecados De la humanidad A cambio de vida Te dieron la muerte Por su beneficio Viral de la humanidad ¡Buenito! Lo decimos Diego nosotros En soledad En aquella amarga agonía Se dio por su amor Solo hay Con las aves, con el hermoso concierto, alzando su voz A su nombre Sea la gloria Aleluya Así fue llevada la cruz al calvario Así por los pecados de la humanidad A cambio de vida le dieron la muerte Por sus beneficios vi nadie a tomar Yo sé que se sabe en el coro, canten con nosotros En aquella amarga agonía Se dio por su amor Solo hay Con las aves, con el hermoso concierto, alzando su voz ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Siente ya desfallecer Pero luego, luego pienso Que en tus manos voy Señor Cuando más enfermo estoy Esto me quita el dolor Y le ponen la salud A mi pobre corazón Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma llegará A los brazos del Señor ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Es otro del cristiano! ¡Que suene bonito! Nada, nada de este mundo De su amor De su amor me apartará Ni las luchas Ni las pruebas Oiga, que preciosa esta letra ¡Dice! ¿Cuántas cosas pasarán? Solo sé que Jesucristo De mi amor me apartará De mi amor se apartará De mi amor se apartará El corazón ¡Borito, orito, orito, dice! Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Y le ponen la salud A mi pobre corazón Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma Llegará A los brazos del Señor No dejamos pasar esta oportunidad Para hablarle a los amigos Le decimos Cristo les ama Y vamos a tocar esta melodía La puerta es Cristo Cantamos ¡Inice! ¡Así! ¡Esto! ¡Gloria a Dios! ¡Venga bonito! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Eso poder! ¡Cristiano! ¡Ánimo! La puerta es Cristo Para entrar Al reino celestial Si tú quieres Participar Apártate Apártate Del mar Lo decimos Por cual Camino Amigo Si tú Resuelto Si tú Estás Bien sabes Que a Jesús Tu cuentas Tu cuentas Le darás Por cual Camino ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Eso! ¡Poder! ¡Que ya lo ve! ¡Que ya lo crees! ¡Gloria a Dios! Oiga Oiga, oiga esto ¡Oiga, oiga esto! El más angosto es de Dios El ancho desata Diga conmigo el foro Por cual camina Si tú resuelto estás Bien sabes, guía, Jesús Tu cuentas, lera Por cual camina Voy a ver y voy a escuchar a los que vinieron hoy a esta actividad A ver cuántos vinieron de verdad A gozarse, a cantar Y para que los amigos escuchen Mensaje Para que los amigos escuchen El mensaje Vamos a escuchar a la iglesia A ver los hermanos que fueron invitados a esta fiesta Quiero que canten ustedes Diga en el coro Por cual camina Ya no les escucho Me voy a acercar acá A ver si están ustedes acá esta noche Dígalo Si tú Ahí estás Si hay bonito Subele más volumen a su voz ¿Quién sabes qué haces? 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 fuerte, porque esto es un mensaje para los amigos que no conocen a Cristo y que con este canto los invitamos a acercarse al Señor diga, ¿por cuál camina? eso si tú eso, que precioso, que precioso y usa la mano, si mire, bien sabes que a tus cuentas le darás tu cuenta por cual muy bien, cantamos entonces esta preciosa alabanza cada vez que vengo al altar suena así esto ahorita muchas veces el poder cristiano el poder, el poder de la música aleluya y nosotros somos poder cristiano cantando alabanzas al rey eso así ya nos quitamos de aquí hermano paciencia oiga lo que dice cada vez que yo vengo al altar yo platico con mi salvador me contesta con toda verdad y mi alma se siente feliz y mi alma se siente feliz cuando clamo y lloro con él su presencia su presencia yo siento en mi nueva fuerza me da con poder dice nueva fuerza me da con poder y mi alma se siente feliz por eso les digo que hay un grande poder es incomparable sublime su amor por eso les digo que estoy humillado a sus plantas bendito señor aleluya la fuerza lupera esos poderes cristiano cuando clamo y lloro con él su presencia yo siento en mi nueva fuerza me da con poder y mi alma se siente feliz por eso les digo que hay un grande poder es incomparable sublime su amor por eso les digo que estoy humillado a sus plantas bendito señor alábele como usted lo sabe hacer muy bien gracias gracias gracias